Bueno, mi querido Víctor, gracias por conectarte, como siempre. Y por, bueno, vamos a comentar varias noticias. Primero, quiero comenzar con esta que me llamó mucho la atención. Anoche la entrega de los Latin American Music Awards estuvo Danny Ocean, ¿ah? Y sacó su panela que decía 28 de julio. 28 de julio. Danny Ocean está en algo. Danny Ocean está bien pegado. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en Planeta, se va a reír el señor Seilo Noveli. Pero cuando yo trabajaba en Planeta, 105.3 febre. Danny Ocean tenía cinco años, ¿no? Fue la primera emisora, porque Juan Pablo Galaví en aquel momento, que tú lo vas a conocer, trabajó con nosotros en Planeta y él fue el primer manager que tuvo Danny Ocean. De hecho, una vez hace, cuando trabajaba todavía... ¿Qué edad tenía Danny Ocean cuando fue a Planeta? Bueno, fue cuando pegó las canciones. Cuando pegó las canciones, comenzó a sonar la primera emisora que lo puso. Fue Planeta 105.3 FM. El señor Enrique Saavedra, gerente de producción de esta radio, fue el que le dio la oportunidad de sonar fuertemente. Pero la primera canción de Danny Ocean fue Me Rehuso. Me Rehuso. Por favor, claro. ¿Qué año fue? Ya, ya vas a buscar el año. Yo te lo voy a decir. ¿2014 o... ¿2017? Bueno, 17. Ajá. ¿2017? Pero desde el 2000 estaba todavía... ¿16? 16, ¿verdad? ¿Tú estabas todavía en Planeta? Ya me venías, claro. Sí. Eso fue ese año. Ok. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Danny Ocean se ha convertido en una estrella mundial, tiene manager española, mexicana, no sé qué nacionalidad es ahora, pero antes tenía, el año pasado hubo un... Creo que cambió el grupo de management. Le está yendo súper bien. Pegaron la canción con Elena Rose este mismo año. Caracas 2000 hicieron un remix conservante florentino muy interesante. Y ahora en los hombres aparecen los Latin Music Awards. Ey, 28 de julio. No se les olvide. Muy bien. De verdad, me parezco. Me pareció genial, me pareció genial. Me pareció genial porque es importante que también los artistas que tengan la influencia en el mundo, sobre todo los jóvenes, pues hagan ese tipo de llamados, ¿no? Yo creo que era importante que lo hiciera. Así que bravo por Danny Oster, quien por cierto en algún momento también lo hemos tenido por aquí en el programa. Víctor. Bueno, pero esta es una muy buena noticia, pero que hay otras noticias también en el mundo del espectáculo. Parece que la situación para este productor cinematográfico, Harvey Weinstein, bueno, no entendí bien. Yo quisiera que tú me explicaras qué fue lo que pasó con su juicio. Sí, Harvey Weinstein está pagando una condena en un penal de Nueva York de 23 años por haber violado a dos personas. Esa condena es del 2020. Fue condenado a 23 años de prisión. Pero la Corte de Apelaciones de Nueva York acaba de anular esa sentencia. ¿Por qué la anuló? Porque el juez dice que el juez del caso admitió unos testimonios de acusaciones que no formaban parte de lo que se estaba juzgando. Y que eso puede haber influido en el veredicto del jurado. Por lo tanto, tiene que repetirse el juicio. ¡Oh! O la condena más grande que tiene a 23 años. Y cuidado si con un buen grupo de abogados, al estilo de los que tuvo O.J. Simpson y este tipo, es uno de los productores más poderosos de Hollywood. No se salva de esa condena de 23 años en este nuevo juicio. ¡Cuidado! Pero esto representa un gran revés para las víctimas. Yo pienso que para la sociedad completa, yo pienso serio que para la sociedad representa un gran revés. ¿Por qué? Porque estos tipos han estado todo el tiempo amparados en su poder y en los beneficios que le brindan a gente como, por ejemplo, una actriz súper admiradísima por nosotros como Meryl Streep, que una entrega a los Globos de Oro lo presentó como el dios de Hollywood. Imagínate, todas sabían que la suite, la que subía a la suite de Harvey Weinstein, sería sometida y violada o por lo menos... No, 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 eso iba a estar consumado ese acto. Todo el mundo sabía que el que se metía ahí era como Aníbal Lecter. Él es el Aníbal Lecter de Hollywood. En la publicación que coloqué, coloqué un par de fotografías en las que sus víctimas están ahí haciéndole carantoñitas y abracitos y ya habían pasado por ahí, por la guillotina del gordo Harvey Weinstein. Entonces, es un gran revés para la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces estos tipos van a seguir protegidos y cometiendo este tipo de abusos. De delitos. De delitos. Mira, actrices, actrices que pasaron por las armas o que cuyas carreras terminaron porque el tipo le dijo no, si no, ni una película más, no vas a actuar nunca más. O sea, esa era la amenaza. Ashley Jobs. Gwyneth Paltrow. Le dijo, si no te acuestas conmigo, no protagonizarás. Protagonista de Chex, Be In Love. Kate Bates, dice. Oma Thurman. Salma Hayek. Si no te acuestas conmigo, no protagonizarás. Protagonista de Frida. Asha Argento, que era la esposa o la pareja del chef que se suicidó de cabello blanco. Por favor, ayúdenme, amigo, que son las cuatro de la mañana y lo salen. Burdé. Anthony Burdé. Anthony Burdé. Asha Argento. Esa también pasó por ahí. Rose McGowan. Mira Sorvino. Anthony Burdé por poco. Menos mal que Anthony Burdé no estaba en la habitación. Burdé, Burdé. Burdé, Burdé. Se la ha pedido. Ashley Judd. Él acabó con la carrera de Ashley Judd. No sabemos si Ashley Judd había pasado o no había pasado. Sobrechamos que pasó, pero ella dice que no. Y la esposa del gobernador actual de California. Yo no debería estar hablando de este caso. No me conviene. Vivo en California. Jennifer Siebel Newsom. Ella era productora de Hollywood. Y en un hotel en el que estaban juntos, él le dijo, vente a la suite porque vamos a conversar acerca del contrato. La película, tú sabes, la serie. Y entonces le dijo, oye, dame un masajito que me duele aquí, me duele acá. Y ahora me duele acá y ahora acá. Y entonces estaba en un juicio, el año pasado. Sí, porque ahí empezaban, los dolores empezaban a van a descender en su cuerpo. Es una broma seria. No, en serio. Entonces ahora me duele aquí, ahora aquí, ahora aquí. Aquí no se come carne, aquí tampoco. Entonces, y aquí sí. Entonces, Jennifer Siebel Newsom estaba declarando. La esposa del gobernador Newsom, que es amigo mío. El año pasado estaba declarando. Y una, una, la fiscal le dice, y usted, y porque usted no salió corriendo a esa habitación. Y ella le respondió, esto yo te lo he comentado a la hija, y ella le respondió, es que nadie le podía decir que no a Harvey White. Por el poder que tenía, es lógico. Claro, pero el poder que tenía, que hacía que una mujer como Meryl Streep, tan respetada, lo llamara el dios de hoy. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esta...? Se le rindió mucha pleitesía a ese señor. Como siempre, Sergio. Es que estamos poniendo los ejemplos a él, a Bob Daddy. ¿Cuál es la pleitesía que no se le rindió a Bob Daddy? Busquen la fotografía de los amigos de Bob Daddy. Tienen como 500 mil millones de fotografías con Kris Jenner. ¿Y quién es Kris Jenner? La mamá de las Kardashians, la experta en mercadeo. Ey, cuidado, que puede ser la socia de él. Dicen que es la jefa de él. Esto es información extraoficial, porque eso no se ha comprobado. Pero tiene tantas fotografías, ella y la pareja de ella, con Bob Daddy, que pareciera que tiene algo... O sea, es como que tú y yo... No nos desvimos, entonces. Claro, pero es un ejemplo de cómo estos tipos poderosos establecen un reino, se convierten en dioses, y ojo, toda la gente alrededor los apoya, aúpa, y los presenta como... Él es el dios de Hollywood. La habitación es la 543. Ya saben. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, la sociedad... En síntesis, ahora. En síntesis, es terrible que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, hay un lado, la condena, se haga el juicio de nuevo, porque le da la oportunidad a Harvey Weinstein de que se salve. Él tiene una segunda condena a 16 años, por la cual ha sido sentenciado en Los Ángeles, y él está pagando la condena de 23 en Nueva York. Y bueno, cuidado, porque eso también se podría revisar con el equipo legal que tiene este tipo, que ha logrado esto. Esto no se hizo solo. Esto es un equipo legal como el de O.G. Simpson, diciendo, ¡Ey! El guante ensangrentado que encontramos en la camioneta, la sangre de las víctimas, todo esto, indica que el señor, él no fue, porque el guante no le quedó bien. ¿Sabes? Sí, 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 comprendido perfectamente. Pero bueno, pero el hecho de que sea, en este caso particular, sea anulada la sentencia, implica que se comience un nuevo caso, pero pudiera volver a ser sentenciado, no sé, consulto. Claro, va al juicio de nuevo, porque el juez lo que dice es que como algunas mujeres testificaron acerca de acusaciones que no pertenecían al caso, eso pudo haber influido sobre el jurado, van al juicio, al nuevo juicio, y bueno, él debería ser culpable de nuevo, porque no estamos hablando de que es una persona con pocos, pocas acusaciones en contra, este tiene más de 80. Aquí alguien comenta, en Venezuela también ha habido operación colchón y nadie va preso, es que no hay denuncias, claro que no. En los países latinoamericanos es raro ver eso, pero sí, ¿cómo no? Yo, uno que trabajó en medios, y en televisión, uff, cuentos y cuentos. Pero fíjate, fíjate. No lo voy a decir porque no tengo base para decir nada, ninguna base para asegurar nada. Pero nosotros decimos la operación colchón en medios, claro, porque son los medios que están, los más importantes, pero la operación colchón ha existido desde el mundo, desde la época de Adán y Eva y la serpiente. Desde ahí para acá existe la operación colchón. Mira, déjame, déjame hacer un alto aquí, Víctor. Por favor, haga un alto. Estoy viendo aquí una pequeñita que está conectada, que se ha hecho muy viral en los últimos días. Ella se llama Vicky, Vicky Sánchez. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí. Tú sabes que Vicky es una chica, una niñita muy linda, que canta espectacular, y estuvo recientemente en el show The Voice en Portugal. Qué bueno. Y bueno, está saludándonos por aquí. Un beso gigante. Vamos a ver en qué momento puedes hablar para que en algún instante nosotros podamos contactarte y hacer una entrevista por aquí. Así que, beso gigante, Vicky, que sigan los éxitos. Porque me imagino que todavía no puedes hablar, porque, bueno, todavía está en el concurso y hay que esperar a que concluya el concurso como tal. Disculpa, adelante. Era para saludar a Vicky. ¿Y dónde podemos ver el concurso? La Voz Portugal. ¿Dónde lo podemos ver? En Portugal. La Voz Portugal. Sí, 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 sí. Ah, bueno, ya la vamos a buscar a través de las redes sociales. Yo no puedo verla, pero bueno, pero lo que he visto es a través de sus redes y buenísimo. Perfecto. Ahora vamos a buscar Vicky. ¿Y el apellido es Sánchez? Vicky Sánchez. ¿El apellido? Sánchez. Vicky Music está en las redes, así como Vicky. Vicky Music, ya la vamos a buscar, señores, siguen a Vicky Music. Así es. Mi pana Víctor, bueno, también hubo esta semana otro tema que también resaltó, que me lo comentabas ayer y yo lo veí justamente en tus redes lo que le ocurrió a Alex Valdon. Sí. Bueno, es que ahorita hay una campaña aquí en Estados Unidos como que pro-Palestina y entonces se le cayeron encima allí a Alex Valdon. Cuéntanos tú qué fue lo que pues reflejaste o mostraste a través de tus redes. Sí, lo primero que tenemos que aclarar es que yo pienso, bueno, Sergio y yo segurísimo estamos en contra de la guerra, no queremos que asesinen ni a palestinos ni a ni a los israelitas o judíos. No estamos a favor de la guerra de ninguna manera y tampoco pero tampoco estamos a favor de los grupos terroristas como jamás. Por supuesto, entonces hay una especie de esta campaña pro-Palestina no como que no aclara estamos a favor del pueblo palestino pero no estamos a favor de jamás y eso ya en Palestina estaba un poco vamos a decir que parece que fuera o jamás trata de que se vea como la misma cosa. Un poco como maduro en Venezuela. La gente me apoya y el pueblo soy yo pero no se trata de eso. Resulta que una persona le estaba pidiendo una mujer le estaba pidiendo Alec Baldwin en una cafetería en Nueva York que diera un mensaje acerca de Free Palestine que dijera Palestina libre y Alec Baldwin la ignoró ella comenzó a acosarlo luego le dijo tú eres un asesino porque tú mataste a esa mujer no le dijo a Alina Hutchins que es la directora de fotografía que desgraciadamente falleció cuando Alec Baldwin estaba ensayando allá en medio del cel de la película pero le dijo tú mataste a esa mujer y no pagaste cárcel di Palestina libre y te dejo en paz y entonces Alec Baldwin se fue molestando pero tuvo bastante resistencia pero al final no pudo más se contó mucho se contó mucho hasta que finalmente dijo no pero bueno ya suficiente ¿no? Le manoteó el teléfono entonces bueno la mayoría de la gente que opina en la cuenta donde publiqué arroba victoria que es original en mi cuenta donde publiqué el video está el video completo allí la mayoría de la gente dice está justificado que Alec Baldwin le manotee el teléfono la mayor parte el 80% pero lo que sí tenemos claro es que estos actores estos artistas en el caso de Will Smith siempre fresco siempre te pueden acosar te pueden empujar te pueden decir salte ahí y ya punto aunque sea un ser humano que se te acabe la paciencia porque no es lo mismo Alec Baldwin y el entrenamiento de Alec Baldwin para lidiar con Parazzi o Ben Affleck que es Sergio o Noeli o usted amigo que nos está escuchando entonces esa gente debería no caer en esas provocaciones de esa forma aunque son seres humanos porque ellos están entrenados para no caer en eso están bien entrenados por los paparazzi fíjense como la gente se ríe todo el tiempo de las caras obstinadas que pone Ben Affleck Ben Affleck abre la puerta y le tira la puerta a J-Long pero no es porque está discutiendo con ella sino porque está obstinado de que tiene unos tipos siguiéndolo por poco que se sienta en el baño y aparece el paparazzi y le diga ¿qué es eso? ¿qué hace esto aquí adentro? ¿sabes? los acosan los persiguen de una manera entonces en cualquier momento vamos a ver a Ben Affleck manoteando también a un paparazzi de hecho el papá de Taylor Swift tuvo una demanda este año porque un paparazzi estaba acosando a Taylor Swift y el tipo ¿sabes? el papá dijo ya ya me tienen loco pero bueno hay que calmarse porque si no lo que genera es que tú eres hermano tienen que ver el video de ABC7 que es ABC de Los Ángeles ¿cómo lo editaron? colocan primero a Alan Baldwin manoteando y el video en el video de ABC nunca vas a decir la cifra lo obstinó no o sea pareciera que Alan Baldwin es hermano y estoy y estoy diciendo que estuvo mal que manoteara a la señora que le diera el teléfono no pero la forma en la que lo editaron en ABC es Alan Baldwin es un es un canallo entonces a eso es lo que se arriesgan cuando suben al stage del Oscar y cachetean a Chris Rock por ejemplo termina siendo el malo de la partida y la carrera que se acaba es la tuya entonces hay que mirar profundo y correr huir como los Beatles los Beatles en los 60 eran acosados las chicas querían hacerle lo de Harvey Wain y los tipos corrían bueno menudo menudo en los 80 igualito menudo mira Ricky Martin mi reo René o todos ellos ellos corrían bueno Ricky Martin no sabíamos si corríamos yo creo que no Ricky Martin se frenaba pero sabes pero bueno Ricky Martin saludo para él pero la recomendación es señores corran no como Ricky Martin pero como menudo bueno pero corrían corrían porque no la correa era fuerte y no se lo comen se lo comen yo pude ser testigo de ello una vez en Margarita vi eso la persecución a los chicos de menudo yo le voy a decir algo que una vez conté aquí yo estaba esperando a Huaco cuando Huaco el grupo Huaco la agrupación la super banda Venezuela estuvo nominada al Grammy americano hace como 5 años o 6 eso es parte de la pandemia y yo estaba en lo que ahora es el Peacock Theater en el LA Live de Los Ángeles y pongo mi pongo mi trípode así me golpean y era Justin Bieber corriendo y como 300 mujeres detrás y si él se cae ahí tú lo ayudaste ya sabemos no, no, no simplemente me golpeaste pero Dilo acepta lo levantaste del piso no el ejemplo es corrió corrió porque si no corre se lo comen entonces bueno tienen que huir amigos cuando estén acosando de esa manera ah mira aquí me estás recordando efectivamente yo viví un episodio muy particular también hace algunos años ¿tú? sí ya pues en la década en la década de los 90 cuando el papa no me acuerdo la fe es exacta fue a Caracas me tocó estar en un evento que él iba a dirigirse a los jóvenes en Fuerte Tuna yo he echado este cuento en otras ocasiones en las entrevistas que me han hecho y me tumbaron brother me tumbaron en el piso yo llegué al lugar y me tumbaron en el piso y bueno ¿qué te puedo decir? ya me hicieron mal ya me hicieron mal o sea me tocaron todo hasta que uno de mis compañeros me levantó del piso y me ayudó y me sacó del lugar pero es que yo llegué yo estaba llegando normal y de repente ¡ah! y yo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? llegó fue el papi menos mal que iban a ver al papa menos mal iban a ver el papi oye iban a ver el papi llegó el papi y el papi ¡rum! pero bueno cosas que que uno de verdad me tocó eso y yo dije que locura hermano fue locura fue una experiencia religiosa tal cual como una experiencia religiosa bueno por eso es que yo he dejado de ir a Venezuela voy a ir pronto chicas ok ok bueno Víctor debe pasar esto por cuando entré a la casa ah claro claro tus chicas tus chicas tus chicas y chicas me atrapan exacto te caen encima me caen encima y me meten mano pero nada si aquí dice cuando era joven tal cual cuando era un chamba claro tendría ventireles por ahí que sería como un menudo era como sí era como era como Ricky Martin ¿no? no 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 era como René o como Johnny René 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 que es como René que es casi venezolano René era una estrella venezolana es verdad es verdad bueno Víctor mira nos quedan pocos minutos me gustaría quedarme más ¿quieres alguna otra cosa que comentar o no sé recomendamos alguna serie alguna estuve viendo yo les comenté creo que la semana antepasada porque la semana pasada no tuvimos el contacto la semana antepasada estuve viendo esta de Regime con Kane Whistler y la abandoné hermano no pude ¿de verdad? sí me aburrió muy lenta muy lenta me aburrió todo culpa de Pati Pati te obligó a abandonar esa no me gusta no me aburrió me aburrió y dije no la voy a ver ya me aburrí estoy buscando a ver qué consigo anoche descubrí una que se llama Them que viene una segunda temporada está empezando en Prime en Amazon Prime que bueno es sobre a mí me gustan las series policíacas psicológicas ese tipo de cosas investigación policíaca me gustan y empecé a verla pero me di cuenta que estaba empezando a ver la segunda temporada entonces dije déjame retroceder y ver la primera de nuevo entonces empecé a ver la primera temporada que se llama Them Them vamos a ver qué tal les comentaré esta noche se estrena una de las películas más sexuales del año protagonizada por Zendaya se llama Challengers y aquí ustedes la han visto en varios torneos Grand Slam porque estaban filmando allí mientras se se llevaban a cabo los torneos ella va a ser la esposa y entrenadora de un jugador de Grand Slam que participa en un challenge y se enfrenta al otro jugador que es el que con el que ella le está montando los cuernos ok entonces con el que lo está traicionando pero eso tiene un giro interesante un twist interesante esta película llamada Challengers que se va a estrenar a través de Hulu hoy viernes así que no se la pierdan a través de Hulu se llama Challengers en una serie disculpa no te he entendido es película una película una película llamada Challengers con Zendaya la super estrella morenaza pero va en esta onda de euforia no sé en esa onda de euforia no no ok es como euforia es fuerte euforia es absolutamente fuerte no esta otra cosa esto es como aquí hay pasión pero ahí sin droga y sin alcohol simplemente una relación en el que entre entre que caben todos exacto una relación de tres por lo que entiendo exacto son dos jugadores de tenis que están enfrentados que están enfrentados por la misma dama bueno ya veremos de que trata la película mira We Were the Lucky Ones en Hulu no sé cuál es pero bueno voy a buscarla buena idea dime 10 de mayo se estrena El Reino del Planeta de los Simios ok la cuarta película de la saga después de la serie aquella que tú veías que tuviste en estreno seguramente transmitiste en el estreno en 1968 ¿no? tú que estás en todas esas transmisiones del Planeta de los Simios no no la vi en el tren era chiquito era chiquito serio bueno ya sabes entonces el 10 de mayo pero préstame atención la vi en la televisión cuando la la pusieron como por decimonovena vez decimonovena ahí fue cuando el labio eso es como tú nunca habiste perdido en el paso sino en Netflix no 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 la vi en Benevisión en Benevisión a las 6 de la tarde ya saben que se estrena el 10 de mayo el Reino del Planeta de los Simios y escuchen esto en Netflix hay un par de documentales saben que me llaman la atención me apasionan los documentales está el de O.J. Simpson que oye me fui la semana pasada y busqué cuál era la casa donde vivía Nicole Brown cuando O.J. Simpson la asesinó bueno perdón cuando sospechamos que fue O.J. Simpson el que la asesinó recuerden que él salió libre y dijeron que él no había sido entonces fui hasta Bondi Drive la casa queda muy cerca mira 5 minutos está el restaurante donde trabajaba este chico que era el que le fue a devolver los lentes de la mamá que se habían quedado en el restaurante donde él trabajaba él trabajaba una pizzería que estaba allí se llama San Vicente la avenida y eso está 5 minutos donde vivía Nicole Brown él le fue a devolver los lentes pero antes pasó por su casa y se bañó recuerda que Nicole Brown era una chica hermosísima una rubia bellísima era amiga porque ese restaurante era el restaurante favorito de O.J. Simpson y de ella ellos se separan ahí había una relación en la que él seguía golpeándola acosándola etcétera yo no sé si tenían había una relación después que terminaron quizá y luego él se va y al parecer cuando la está asesinando llega este muchacho que era un aspirante a modelo y trabajaba en este restaurante italiano que está ubicado a pocos minutos entonces fui hasta la casa a ver dónde está la casa quería hacer algo al final no lo hice no hice nada quizá lo haga pronto porque hay un documental llamado O.J. Simpson Made in America y habla hasta de la hermana de Nicole Brown es decir está interesantísimo porque muestra cómo comenzó la carrera de O.J. Simpson en la universidad cómo comenzó en el fútbol americano y ahí es donde entendemos la dimensión de por qué él representaba el sueño americano del momento tienen que ver ese documental se llama O.J. Simpson Made in America yo no lo he visto completo apenas hoy por el segundo capítulo está en Netflix no se lo pierdo yo recuerdo haber visto la propuesta que hizo no me acuerdo el nombre del productor Ryan Murphy que se llama bueno se llama The People versus O.J. Simpson ¿cómo se llama esta serie que hizo American Crime Story American Crime Story American Crime Story exacto recuerde que aquí son las 4 de la mañana papi yo no me hagas eso tratar de recortar tantas cosas estás activo hermano estás activo así me gusta muy bien muy bien y yo el documental de O.J. Simpson mira perdón perdón cuando la memoria me está llegando Víctor ya nos tenemos que ir cuando la memoria está despertando ya ya el café llegó a la neurona ok está bien el documental O.J. se ve en Netflix correcto Netflix pero estabas diciendo que tú viste la serie de Rayo Murphy American Crime Story bueno es que no que me pareció una muy buena propuesta excelente con muy buenas actuaciones de verdad excelentes actuaciones la de la mayoría de ellos no recuerdo ahorita el actor de O.J. Simpson pero recuerdo mucho a los ¿cómo no lo vas a recordar? mira mira Cuba Gooding Jr. ah verdad y recuerda que Cuba Gooding Jr. está involucrado en el juicio en contra de Bob Daddy porque él también le metió mano al productor de Bob Daddy y estuvo ahí involucrado y está involucrado en la fiesta ese actor que fue Goody Jr. que fue sentenciado por violación hace nada hace poco este año ok ese mismo así que vean la serie de American Crime Story señores han llegado mis neuronas están como deben estar en Netflix hoy se estrena no me doy ayer que fue el concierto de Matarrica esa banda maravillosa de Valencia increíble que es un disco llamado Caracha Reggae en Jarro Café Caracas anoche me acoté tarde porque estaba ahí pendiente de esos muchachos que estaban allá triunfando en el Jarro Café anoche se entrenó en Netflix Antares de la Luz la secta del fin del mundo en 2012 te acuerdas que el calendario maya decía que en 2012 hay una profecía que dice que en 2012 el mundo se iba a acabar iba a desaparecer según los mayas entonces Antares de la Luz que es un tipo que se llamaba Ramón Gustavo Castillo Baete pero a él le gustaba que le dijera Antares de la Luz estableció una secta satánica en Chile a las afueras de Chile en Valparaíso la secta de Cuyiguay y ellos quemaron vivo a un bebé engendrado por él y su pareja del momento lo quemaron vivo escribió un libro una periodista llamada Verónica Foxley Verónica Foxley y ella aparece en el documental yo creo que es una de las productoras del documental hablando acerca de la investigación los policías y los miembros de la secta pero este tipo Ramón Gustavo Castillo Gaete es decir Antares que decía que él era el Jesucristo resucitado decía él y esto le creía se suicidó en Perú cuando lo estaban buscando por este crimen y otros crímenes que había cometido esta secta satánica este grupo de personas en 2012 ese documental se estrenó ayer está calentico en Netflix véanlo no porque nos apasione ver este tipo de material sino para que no nos dejemos llevar por estos falsos profetas Sergio ¿tú qué opinas? pero la serie se llama ¿cómo? se llama Antares de la Luz la secta del fin del mundo eso no lo voy a ver eso no me no me pero así se llama bueno pero no me no pero es interesante para que por ejemplo Mauro gente joven que puede ser conquistada por estos sagaletores ah ok Marlatanes uno entienda ah si es que lo hace ah si fue que lo hizo por ejemplo el de la iglesia de la luz del mundo allá en Guadalajara que también en Los Ángeles esa es la portada entonces recuerden que estos tipos se toman toman la religión hacen como un pasticho entre religión se va a acabar el mundo yo tengo la respuesta para lo que no es una película es una película una serie documental perdón perdón una serie es un documental de varios capítulos ah es un documental gracias es un documental es un documental de varios capítulos la sinopsis no me atrapó como dicen aquí no me atrapó la sinopsis no pero está buenísimo si me tienen que ver está bien mira debo concluir ok oh que más que más es injusto es injusto que cuando mi neuronas despiertan tú me tú 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 pero debemos cerrar debemos cerrar debemos cerrar debemos cerrar tengo que viajar hoy tengo que viajar hoy voy para Atlanta para ver eso mañana mismo pero tengo que viajar y tengo que prepararme para ello mi hermano Víctor gracias por conectarte como siempre lo hacen y bueno nada nos vemos el próximo viernes si Dios quiere ok bendiciones no crean en falsos profetas pero crean en mí que soy la luz del mundo cuídense chao hermanito gracias gracias